Hola, vamos a elaborar un iced coffee importante. Para conseguir este iced coffee necesitamos este tipo de hielo. Es un hielo tipo costel o americano que tiene mucha superficie de enfriamiento. ¿Por qué? Porque cuando añadamos la leche y el café, al estar caliente necesitamos que rápidamente se nos enfría. Si utilizamos hielo en la escama o picado, se nos va a derretir. Si utilizamos el hielo muy gordo, muy grueso, se nos va a poner templado frío. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a empezar a elaborar el iced coffee. Bueno, mientras que se está haciendo, vamos a añadir leche condensada. En esta jarrita, un poquito de leche condensada. ¿Vale? Y a continuación, vamos a elaborar cafelitos. ¿Vale? Bueno, vamos a ir. Cafelitos. Bueno. Aquí lo tenemos. Ya tenemos preparado nuestro iced coffee con nuestros cubitos especiales. Preparado ya para llevar el combinado. ¿De acuerdo? También tenemos azúcar líquida. Porque claro, si utilizamos azúcar molida, en contacto con el frío, se nos va a quedar una sensación de arena en boca. ¿De acuerdo? Por eso utilizamos azúcar líquida a gusto del cliente. Y luego, una poquita canela, pues se queda dandole un punto más exótico. ¿Vale? Vamos. Ya tenemos aquí elevado nuestro cafelito. ¿Vale? Entonces, con una cucharita, ¿eh? Mover un poquito. Para mezclar leche condensada con el café. ¿Vale? Así. Y una vez que lo tenemos homogenizado, pues vamos a proceder a verterlo. ¿De acuerdo? Y lo vamos echando. ¿Eh? Mira qué cosa más rica. ¡Oh! ¡Muera milla! ¡Muy rico! Mira, 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 mira. Ahí está lo tenemos ya. Ahora, si le quedamos dando un puntico exótico. ¡Oh! La canela. La canela. ¿Vale? Dios, por fin, ¿eh?